A mí nunca ni una sola chica me ha regalado una rosa. Tampoco antes de una cita a ninguna chica. Chinga, esto sí me da coraje. El compa está contando del video que hay muchos compas que se sienten solos realmente, que quisieran que alguien les hablara bonito siquiera. Y que es importante hablar de eso, porque muchas veces esos güeyes se lo callan, y al ver a otros que están igual, se pueden identificar, y a gente de fuera pueden empatizar con ellos. Muchas personas se identificaron, y muchas otras tuvieron una reacción que dije, Ya vieron, dice él, hay muchas reacciones a favor, y muchas otras reacciones que dije, chale. Bueno, chale no, chale es palabra mía, dice, ay. Y te pone tanto a güeyes machistas como a feministas, porque sabemos que son lo pinche mismo, minimizando, o haciendo burla, o tirándole caca. Pórtese como, hombre, ¿qué es morro o qué? No me interesa cómo te sientas, ya te diste cuenta de que es el patriarcado, yo siempre tuve razón, uuuh, cabrón, empatía me lleva a la verga. Y las reacciones eran de esperarse honestamente, lo que me da coraje, y no culpo al compa, porque es muy entendible, me ha pasado. Más que coraje, me da tristeza. La descripción que pone al video. Y es algo que a cuantos güeyes no les ha pasado. Muestran un poquito de vulnerabilidad, les tiran caca, y es bueno, ya, ya sé que no debo mostrarla. Ya, güey. Que seguramente es algo de lo que les habrá pasado a muchos güeyes de los que le están reaccionando así, y por eso tienen tan pinche y atrofiada su capacidad de contacto emocional. Con las feministas, pues mira, lo entiendo aún más. Si cuando hablas de que los hombres son 90% de víctimas de homicidio, culpan a las víctimas, con esto pues era obvio. Te explotó el cerebro, ¿verdad? Nada, culpar a las personas que sufren por sufrir. Dejemos fuera el debate del patriarcado de Schrödinger. Ya saben, este sistema cuántico que según te está privilegiando, pero al mismo tiempo te está poniendo desventaja y llevándote al suicidio, ¿ok? Cada quien su lógica, pero como sea. En su video ya dice, se los dijimos, se los dijimos muchas veces, no quieren hacer caso, te explotó el cerebro, ¿verdad? Imagínense un video de una chica diciendo que su novio la agredió. Y que alguien saliera con esta actitud. Yo le dije que era una mala pareja, ¿pa' qué se quedó ahí? Hasta le explotó el cerebro cuando le pegó, ¿verdad? ¿Verdad que no sería bonito? Y luego andan, no, y la brecha de empatear no existe, ajá. Dice en el clavo, y hay que dar contexto porque la historia es un poco larga. Hace poquito, Alex Flores hizo un video desaconsejando que los hombres lloren en frente de sus parejas. Porque no los van a respetar, los van a ver débiles. Miren, desafortunadamente cuando una mujer te ve llorar, te va perdiendo respeto y se deja de sentir segura contigo. Y le llovió duro y tupido. Que si machista, que si retrógrada, que si no sabe de lo que habla, bla, bla, bla. Yo con esa declaración solita, sin contexto, estoy en desacuerdo. Pero estoy mil millones de acuerdo con la contextualización que subió después el mismo Alex en un video más largo. Diciendo, entre muchas otras cosas, que sí, el hombre debería poder ser emocional y llorar en frente de su novia, pero el mundo no es ideal. Hay muchas personas que van a aprovecharse de cualquier vulnerabilidad tuya para tirarte caca. Y que obviamente es muy doloroso que tú te abras con alguien y resulte que lo use en tu contra. Entonces tú deberías ser cuidadoso en quien confías y demás. Con todo eso estoy mil de acuerdo. Ahora, justo lo que dices, tiempo después, sale el video del Nova, siendo vulnerable, diciendo cosas que le duelen, mostrándose, pues, caído. Y le llovió duro y tupido, cabrón, también. Lo curioso es que mucha de la gente que le tiró a Alex por decir que el hombre no debería llorar es parte de la gente que le tiró caca a Nova por sí ser vulnerable. Y esta es una muestra muy, muy, muy clara de algo que ya había comentado. Que muchas veces en los grupos de moda te dicen, ay, nosotras también luchamos por ustedes para que puedan ser emocionales, ser ustedes mismos, liberarse del yugo patriarcal y los estereotipos. Pero todo eso, de dientes para afuera, porque en realidad, nah, es de papel. O sea, sí, si en el curso de nuevas masculinidades lloras, pues, qué deconstruido estás. Si lloras viendo una película, ay, qué en contacto con tus emociones estás. Qué bonito. Pero donde hables de problemas más sociales que le afectan a los hombres y te muestres vulnerable y que te sientes mal por ellos, ahí te vamos a hacer el mayor gaslighting que podamos, nos vamos a burlar de ti y te vamos a culpar a ti porque, ay, hombre, se da cuenta de que el patriarcado le afecta. Las reglas las pusieron ustedes, así que es tu culpa. Pero no me crean a mí. Les muestro una de muchas respuestas que le dejaron al Nova en su video. Pero, ah, nos llegue un hombre a decir, hombres no lloren enfrente de las mujeres porque, ah, qué machista, nosotras también luchamos para que puedan ser emocionales. ¿De veras? En fin, yo siempre les voy a aconsejar estar en contacto con sus emociones, confiar en las personas que sean dignas de confianza y buscar ayuda profesional sería algo que los esté rebasando muy cabrón.